Bien, nosotros a esta hora, Barry, disculpa, vamos a establecer un contacto para escuchar a la vicepresidenta ejecutiva de la república, la tenemos. Bueno, muy buenos días, Venezuela. Aquí estamos, en la unidad educativa, Miguel Antonio Caro, en la avenida Sucre, en plena avenida Sucre. Estamos con este programa especial de regreso a clase. Me acompaña la alcaldesa de Caracas, el jefe del distrito capital, la ministra de educación, de salud, de comercio nacional, el vicepresidente del socialismo social y territorial, la presidenta de la OVE, Alejandra, está aquí con nosotros. Y bueno, estamos con su director también, con Johnny. Estamos iniciando este regreso a clase, que debe ser un regreso a clase seguro. Esta es la primera vez, después del COVID, que todas las clases van a ser absolutamente presenciales. Recuerden ustedes, en el año 2020 estábamos en clases virtuales. El año 2021 tuvimos un ciclo combinado de semipresencial. Y este año vamos a estar presenciales en todos los niveles para tener un regreso a clase feliz, social, de comunicación entre nuestros niños, entre nuestras niñas. Los maestros y las maestras vienen de hacer un programa especial de formación antes del inicio a clase. Y estamos ahora ya, primer día, ahí están los niños, ven las imágenes con sus mascarillas, muy importante, porque mantenemos las medidas de prevención, de bioseguridad, uso de la mascarilla. Ya vamos a estar viendo en el recorrido que vamos a iniciar, como también tenemos centros de vacunación, no solamente para el COVID, sino para todas las vacunas que deben tener nuestros niños y nuestras niñas. Las vacunas, la pentavalente, el polio, influenza, hepatitis, sarampión, fiebre amarilla. Y bueno, el COVID-19, como decíamos, estamos ya arrancando el año escolar. Tanto los niños y las niñas, los estudiantes, los maestros, el personal administrativo, los trabajadores de la unidad, los representantes y padres pueden venir a vacunarse, a ponerse el refuerzo contra el COVID-19. Esto es muy importante, nunca nos cansamos de decirlo, cada cuatro meses una dosis de refuerzo. La vacunación es la diferencia entre que nosotros tengamos, si nos llegásemos a contagiar, un COVID no agravado o un COVID letal. Así que el llamado es, todos y todas, a ponernos la dosis de refuerzo. Bueno, estamos aquí con el plan de dotación escolar que el presidente Nicolás Maduro presentó al país la semana pasada. Más de 2.200.000 niños y niñas van a estar beneficiados con sus uniformes, con sus útiles. Entonces, hechos en Venezuela ha sido una cooperación, una alianza con las empresas del Estado venezolano, con el sector privado, con los emprendedores y emprendedoras, con las comunas que también están participando por primera vez directamente en este plan escolar. Bueno, yo quisiera que la ministra Yelix, que ha estado muy temprano de escuela en escuela, nos diga cómo ha estado el ánimo, cómo estamos ya en la distribución del plan escolar en este arranque para el año 2022-2023. Bueno, sí, querida vicepresidenta, bienvenida a la alegría. Hoy ha sido un día de alegría, de esperanza para nuestros niños, niñas. Aquí podemos observar, pues, parte de esa protección social que ha indicado el presidente. Venezuela es vanguardia en la protección social para niños y niñas. Esta escuela, bueno, totalmente dotada con sus útiles escolares, también con el programa PAES, que es un programa de alimentación, allí con el ministro del Poder Popular para Alimentación, se está haciendo un trabajo extraordinario porque vamos a impactar en aquellas zonas vulnerables y vamos a luchar para que Venezuela pueda alcanzar cero vulnerabilidad. También está aquí, pues, la ministra del Poder Popular para la Salud con el plan, pues, la salud de nuestros niños y niñas donde vamos a estar vacunando. De verdad que ha sido una alegría a nivel nacional, presidenta, vicepresidenta, y el 100% pues de presencialidad que arranca hoy 3 de octubre. Así es, Yelix, es muy importante. Tres grandes planes se han conjugado para dar atención muy especial a nuestros estudiantes. El plan escolar, como ya lo vimos, para la dotación de útiles y uniformes que van a tener nuestros niños y nuestras niñas este año. Pero también el plan de alimentación escolar, el PAE, donde vamos a atender a más de 6 millones de niños y niñas. Y luego está el Bricomil, las brigadas comunitarias, militares, para la reparación de infraestructura. Aquí también hubo intervención de las Bricomiles. Bueno, fui recibida por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, contento de la satisfacción de haber cumplido esta tarea tan importante. Estamos iniciando recorrido por las aulas de clases. Ya se acerca la hora de almuerzo y está nuestro niño y nuestra niña aquí, no sé, coloreando. ¿Qué están haciendo? Coloreando. ¿Le mandan un saludo al presidente? Sí. ¿Qué le van a decir al presidente? Gracias. Gracias, presidente. Bueno, eso te dicen los niños y las niñas de Venezuela. Gracias, presidente. Aquí están coloreando. Ya deben tener un poquito de hambre, ¿verdad? Sí. Bueno, ya van a comer. Un beso para todos y para todas. Y feliz inicio de clases año 2022. Y en el 2023 lo veremos promovido para el siguiente escalón. Un abrazo y un beso para todos y todas. Saludos a las maestras. Chao. Aquí venimos al aula de segundo grado. Está la maestra Yesenia. ¿Cómo está, maestra? ¿Y qué están haciendo ustedes? ¿Van a comer ahorita? Sí. ¿Hay hambre? Sí. Qué bueno. Qué bueno. ¿Están contentos con el regreso a clase? Sí. ¿Y vieron a sus amigos, a sus amigas? Sí. Qué felicidad, bueno. Motivo de alegría para toda Venezuela ver a estos niños tan alegres y contentos por el regreso a clase. Les deseamos lo mejor para este año escolar. Y sé que van a ser todos extraordinarios estudiantes. Los veo en sus caras. Todo el empeño por el estudio. Y seguir virtuosos como nos lo pidió nuestro padre Simón Bolívar. Así que adelante y buen apetito cuando vayan a almorzar ahorita. Aquí hay niños ya también listos para ir a almorzar con su programa de alimentación escolar. Están las niñas y los niños en el pasaje. Ahorita vamos al tercer grado, Yelixi. Sí, bueno. Bueno, aquí está la almiranta. Almiranta, ¿qué le va a decir a los niños de tercer grado? Estamos llegando aquí a un aula de tercer grado. Está la maestra. Saludo, maestra. Saludo. ¿Qué le va a decir, almiranta? Saludo a todos los niños y niñas de la patria, a estos niños que hoy inician sus clases y que se le ven los ojitos, vicepresidenta. ¿Sabe que desde esta mañana estamos pasando revista? La alegría de los niños de haber comenzado sus clases. Mira cómo se le ve el brillo de los ojos. Aquí están con sus mesas sillas nuevas, ¿verdad? ¿Qué le pareció la escuela? ¿Está bonita? Sí. ¿Y cómo están los pupitres? Bien bonito, ¿verdad? Y su morral es nuevo, almiranta, uniforme nuevo, todo nuevo. Uniforme nuevo, los morrales, todo. Y tienen un comedor y una comida bien sabrosa que está esperando por ustedes. Así que los niños están felices, vicepresidenta. Bueno, ¿qué le dicen al presidente Nicolás Maduro? ¿Le mandan un beso? Un beso para el presidente desde el tercer grado de Miguel Antonio Caro. Un abrazo para ustedes y un beso muy grande también. Bueno, seguimos nuestro recorrido. Por acá están los niños y las niñas ya listos para ir a comer, ¿verdad? Sí, ¿tienen mucha hambre? Sí. Y qué bueno que todos están con su mascarilla. No, gracias a ti. A ti. Los queremos mucho. Mira ese gorro ya casi de Navidad. Llegó la Navidad a Venezuela. Este sábado, primero de octubre, llegó la Navidad. Y pronto nuestros niños y nuestras niñas van a tener sus juguetes también. Bueno, aquí estamos en el primer nivel de educación inicial. Los más chiquiticos están acá. Hola, ¿cómo están? ¿Y por qué lloran? ¿Por qué lloran? Ah, están en el primer día los más chiquiticos. Pero ya pronto van a estar en casa. ¿Y van a comer ahorita? Sí. Ah, bueno. Felicidades, maestra. Gracias. Gracias. Ustedes son los más grandes que tiene nuestro país. Nos sentimos orgullosos de ustedes. Así que bueno, los chiquitines, comenzando clases también con sus útiles, sus uniformes. Están sufriendo los que llegaron hoy de primerito a clase. Chao. Ni hablarles de los padres, porque bueno, esos están sufriendo también. Aquí seguimos. Nos vamos a la jornada de vacunación, jornada de salud. La salud llegó a la escuela, el plan salud. Aquí está la ministra Magali. Y yo quisiera que la ministra, bueno, nos informe de todas estas vacunas, no solamente del COVID-19, para el refuerzo a los niños, a las niñas, a los maestros, maestras, al personal que elabora en la unidad, a los trabajadores, a los padres y representantes que se quieran poner su refuerzo del COVID-19. ¿Qué otras vacunas estamos aquí dispuestos para los niños? Buenas tardes, vicepresidenta. Buenas tardes a todas y a todos. El plan ampliado de inmunizaciones comprende una serie de vacunas para la prevención de las enfermedades prácticamente erradicadas en Venezuela. Está la pentavalente, la porio oral e inyectable, la hepatitis B, influencia, fiebre amarilla y, por supuesto, la del COVID-19, que es muy importante la dosis de refuerzo, comenzando con los padres y representantes, comenzando también con nuestro personal administrativo, obrero, docente. Aquí está nuestro personal de salud, el baluarte más grande que tiene el Sistema Público Nacional de Salud. Un aplauso para todos ustedes, mis compañeros. Cada director de ASIC está desplegado. Los directores de las áreas de integral comunitaria tienen que estar desplegados en este comienzo a clases de salud. Va a la escuela para alcanzar los niveles de vacunación de un 95%. Nos quedan 14 semanas. Tenemos que apretar para poder alcanzar nuestra meta de vacunación. Salud va a la escuela, no solamente comprende la vacunación, comprende también, visa, todo lo que es salud visual, salud bucal, adicionalmente salud sexual y reproductiva, charlas, talleres y, por supuesto, algo muy importante, que es la nutrición. El peso y talla de todos nuestros niños y niñas. Y aquí estamos dando también atención de pediatría para los niños. Correcto. Muy importante y lo que tú dices, complementado con atención nutricional. Así es. Eso es fundamental. Un niño bien nutrido, bien alimentado para el seguimiento de sus clases, bueno, para estar muy atentos a toda la información que se imparten en estas clases. Esta área de la salud va a la escuela es fundamental. Están regresando a clases y tenemos, bueno, que prevenir el COVID. Hay que prevenir el COVID-19. Sigue siendo una enfermedad que, a pesar de que la hemos controlado en el país, nosotros no podemos permitirnos ni un solo fallecido del COVID-19. La semana que pasó, solamente tuvimos dos fallecidos en todo el país. Esa es una gran noticia para Venezuela. Pero debemos seguir cuidándonos. Venezuela ha dado ejemplo al mundo de cómo con disciplina, sin obligar a nadie, sin presionar, sino con conciencia, nuestro pueblo se ha cuidado. La ministra Magali acaba de llegar de los Estados Unidos, estuvo allí, bueno, el director de la OPS. Y aquí está Venezuela presente en todos los escenarios internacionales, llevando la verdad de nuestra patria. Y ciertamente el modelo que tuvo Venezuela para el control de la pandemia fue un modelo efectivo, eficiente, que dio mucho que hablar a nivel internacional en lo positivo. Así que, felicitaciones, ministra, por toda esa participación que tuvo usted allá. Y bueno, seguimos adelante. Que nuestros niños y nuestras niñas se vacunen. Un llamado, un llamado a los padres, a la mamá, al papá, al abuelo, a la abuela. Los niños tienen que vacunarse, no solo el refuerzo del COVID-19, sino las pentavalentes, sarampión, todas las vacunas que tienen que ponerse para proteger a los niños. La influenza, para protegerlos de las gripes. Entonces, entramos ya en la fecha decembrina, ya llegó la Navidad a Venezuela, y bueno, viene mucha gripe porque hay mucha lluvia también. Así que hay que proteger a los más pequeños. Bueno, nosotros... ¡Venceremos! Vamos ahorita al Centro Bolivariano de Informática y Telemática. ¿Qué nos dice el director de esta escuela? Bien, en principio quiero darles la bienvenida a nuestros espacios. Agradecer al presidente Nicolás Maduro porque estamos felices. La escuela Miguel Antonio Caro, totalmente rehabilitada. Beneficiado de una matrícula de 1.847 estudiantes. Aquí tenemos los niveles de preescolar, inicial, primaria, educación especial. Y además, atendemos las modalidades jóvenes y adultos. Queremos, bueno, agradecer a la empresa Almacenadora Caracas, al Ministerio de Comercio, a nuestra Ministra de Educación, a la Almiranta, a las Bricomiles, nuestra jefa de zona, que han sido fieles con nosotros para elevar la calidad educativa de nuestros niños y niñas. Todo este trabajo redunda en eso, en elevar la calidad educativa de nuestros niños, de nuestras niñas. Y no solamente de ellos, sino de los trabajadores. De nuestros trabajadores que cuentan ahora con espacios dignos para ejercer su hermosa labor como lo es formar a los niños y a las niñas de la patria. Correcto, Johnny. Y bueno, director, ahorita vamos a ir para inaugurar la cancha de la escuela. Ahí están los niños y las niñas esperándonos. Cuéntanos. Sí, esto es un espacio totalmente nuevo, que los niños lo están conociendo en el día de hoy. Esto fue una sugerencia de nuestra Ministra de Educación. Mira qué bonita la cancha, vale, bien bonita. ¿Dónde está Alejandra, de la OVE? ¿Qué nos dices, Alejandra? Bueno, vicepresidenta, saludar al país, felicitar a todos los niños, a las niñas, a los adolescentes que están iniciando hoy sus clases. Nuestro presidente Nicolás Maduro es un presidente de la juventud, de los estudiantes, que prioriza la juventud y nosotros estamos totalmente agradecidos con esto. Esta es una muestra más del amor que tiene el presidente Nicolás Maduro por su pueblo. Bueno, inauguramos esta cancha y ya Alejandra pasó por lo que es la educación primaria. Ahorita está en la educación media general. Bueno, aquí estamos dando ya inauguración formalmente a esta cancha, donde nuestros niños y nuestras niñas, Mervi, van a recibir clases de deporte. Entonces, ayer tuvimos un gran inicio en los Juegos Suramericanos. ¿Qué nos dices, Mervi? ¿Cuántas medallas llevamos ya? Gracias, vicepresidenta, así es. Muy contentos, hemos iniciado los Juegos Suramericanos en su edición número 12 en Paraguay. 621 venezolanos es la delegación completa, 427 atletas y ya empezamos con 16 medallas de cosecha. 16 medallas, el primer día de participación de Venezuela en los Juegos Suramericanos. En Asunción, en Paraguay. En Asunción, correcto. Y para llegar allá, vicepresidenta, esa generación empieza desde aquí justamente. Pasó por la cancha. Pasó por la cancha con nuestros profesores de educación física, con todo el programa de desarrollo deportivo de nuestro país y también con la misión Barrio Adentro Deportivo. Bueno, estamos muy contentos, muy felices, en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro, teniendo este regreso a clase feliz, seguro, todo tan ordenado. Más de 8.800.000 niños, niños, estudiantes, están regresando a las aulas de clases 100% de forma presencial y vamos a despedirnos con un acto cultural muy hermoso. Y desde acá, todos nuestros mejores deseos para este año escolar 2022-2023. Estamos desplegados a nivel nacional. Gracias, presidente, por haber garantizado este regreso a clase con todas las condiciones, con la atención integral de nuestros estudiantes y, bueno, garantizando el futuro de Venezuela. ¡Felicidades, muchachos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!